Esto parece de película, un inmigrante se estaba divorciando en Texas y quería que su ex esposa derrara más lágrimas de sangre y mandó a matar a la familia de la mujer en Honduras. Uy, y lo que jamás imaginó fue que uno de los sicarios, a pesar de haber recibido un pago de 8 mil dólares, se iba a arrepentir e iba a llamar a la policía, al FBI. Isaías Alvarado, reportero digital, nos cuenta más de esta historia. Isaías, entre más leemos esta historia, más nos sorprendemos. Cuéntanos cómo se descubre este plan para matar a la suegra y al hermano de la suegra. Este hondureño nunca pensó que el presunto sicario con el que estaba planeando los asesinatos terminaría delatándolo ante el FBI. Lo que esta persona hizo fue grabar alguna de tantas conversaciones que tuvieron y entregar esos audios al FBI. Hablaron en clave, en vez de asesinatos decían plantar maíz y el sospechoso puso una condición que entregaría los 8 mil dólares por estos crímenes hasta que le entregaran las fotografías de los cadáveres. Isaías, ¿y sabes cómo fue todo el proceso de investigación del FBI durante este caso? Claro que sí, el FBI habló con el presunto sicario, también fue hasta el poblado Las Lomitas de Honduras para entrevistar a las víctimas y preparar este caso criminal. El acusado, el señor Santos Orellana Hernández, se declaró culpable este viernes y ahora está esperando su audiencia condenatoria. Los fiscales dicen que los delitos que presuntamente cometió conllevan a una condena de hasta 20 años de prisión. Pueden leer más información sobre este y otros casos en univisionnoticias.com.